¿Ves? Sí Yo soy un héroe, héroe Ok Yo soy un héroe, héroe Héroe Me está vacilando ahí atrás Ya mira, escucha, déjalo limpiecito, déjalo limpiecito Yo soy un héroe, 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 héroe Dale pues Dale, yo soy un héroe, 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 héroe Ok, ¿cuántos están dispuestos a cambiar a Venezuela para el Señor? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar a todo Maracay, Aragua y a todo el mundo donde el Señor los lleve? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar a su generación para el Señor? Quiero invitarnos a que ¡Pap! Aplausos Aplausos Yo soy un héroe, 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 héroe Yo soy un héroe, 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 héroe Yo soy un E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E- Deja que no entiendas, deja una bandera, deja diferente pa' toda mi gente Como con la banda, con la lucha y amistad, que sale en mí y no lo y que le falta Comprometido por Dios, pa' tu voz en mi canción, comprometido por Dios, pa' tu voz en mi nación Comprometido por Dios, pa' tu voz en mi canción, comprometido por Dios Ahora está tomando la derecha y yo le recuerdo conmigo, Manacay, Venezuela, Aragua, mi casa y mi familia son de Gendarmicón. ¡Oh! 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 ¡ finde yo chico soltando la rima quien mucho no tiene qui a cuando ento wirdo soltando las manos arriba y por fondo qué está disputando qué está disputando oooo oiga que no veras todo el mundo si mira voy echando esto de mano una regida i todo el mundo lleva a manouffleo arriba ¡Colera todo! ¡Cola, FX! ¡Colera todo! ¡Colera todo! ¡Colera todo! ¡Héroe! 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 ¡Qué salve! ¡Héroe! 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 Ja, ¡ah! ¡Héroe! Y no me he perdido como un pensaye Pero yo creo que ese es un刺ema Vamos a ver las manas de su cinto, vamos a brincar conmigo la cuenta del día, amén Uno, dos, uno, dos, tres La letra nacional, 100% en tu trabajo ¿Qué pasó papá? Levantenme la mano La letra nacional, 100% en tu trabajo ¿Qué pasó papá? Levantenme la mano Suena la ropa y diga, eh Suena la ropa y diga, eh No lo mando arriba, eh No lo mando arriba Toma y diga, eh No lo mando arriba, eh Gente, la familia, va Conmigo yo sé Comprometido con Dios Comprometido con Dios Comprometido con Dios Comprometido con Dios Ey, 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 ey Oye, ¿no me quieres? Quiero a brincar, va por el cielo 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 Quiero a brincar, me levanto Quiero a brincar, se levanto Levantenme la mano ¿Dónde están los victoriosos? ¿Otra? ¡Otra, otra, 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 otra! Ay, Dios mío. ¿Se cansaron? Yo sí. Bueno, vamos a cantar una más. Periódico, mojado, no le entendí lo que dijo. Ok, hay un merenguito que es muy sabroso y dice así, mira. Alabando al Dios que vive, oh, 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 alabando al Dios que reina, eh, eh, eh. Alabando al Dios que vive, oh, 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 alabando al Dios que reina, eh, eh, eh. ¿Se lo aprendieron? ¿Se lo aprendieron? Mána derecha arriba. Tengo la mente de Cristo. Alabando al Dios que vive, oh, 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 alabando al Dios que reina, eh, 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 eh. Alabando al Dios que vive, oh, 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 alabando al Dios que reina, eh, 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 eh. Ok. Ahora yo necesito, vénganse pa' acá, vénganse pa' acá. Pasen, sin vergüenza, pasen. Claro. Sin pena, sin pena, sin pena, vénganse, vénganse, vénganse. ¿Dónde están los jóvenes que vinieron alabando al Señor? Mira, hay una parte, hay una parte donde yo, hay una parte, cuidado con los cables, sí, pues. Hay una parte, escúcheme, 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 escúcheme. Escúcheme, escúcheme. Hay una parte donde yo les digo, sube tu mano, muévete. ¿Y ustedes qué van a hacer? A los chiquiticos ponen adelante. Ah, a los chiquiticos ponen adelante el grito. Mira. Sube tu mano, muévete, vamos gozando, muévete. Y si lo quieres adorar, solo tienes que gritar. No comieron carota. No, no, no. Sube tu mano, muévete, vamos gozando, muévete. Y si lo quieres adorar, solo tienes que gritar. Solo tienes que gritar. Solo tienes que aplaudir. Solo tienes que gritar y aplaudir para relojar. Los fuimos. Los fuimos. No, no. Los fuimos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. A las manchas que te da Recuerda que ese escrito necesita dorador Prepara el peso como que me sedores Sin tiempo de saltar, para que quiera más amor Dime todo papá, para que el día doble lo Pero ya no te siento, te he escuchado con calma Me lleva a que el cuerpo no te asalma Teniendo un presente, el propio personaje A que el suelto asombrador, el fútbol de sabor El padre me libró, toda la maldad Que no me meto en la gris de la gloria El sombraje, a que el suelto le denora Y a las manchas que te da 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 Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo aquí Por tu lado puede, como lo santo puede Si no quieres adorar, solo quieres que gritar Solo a vos puede, como lo santo puede Si no quieres adorar, solo quieres evitar Un poco más hipo de tu eres de salvación y me haces feliz Tú, gás, el mar y el mundo en la que tarifa Predicando tus palabras con su enemiga Y no se consigue a la boda de la vida No se consigue a la boda de la vida No se consigue a la boda de la vida No se consigue a la boda de la vida Que es un punto de tiempo para el vino No fuego para arriba Y nos vamos a poner a poquito Y nos vamos a poner a poquito Oye, cuantas canitas Y todos escurren los dos Es un chorro todo que estamos lanzando Yo sé que te gustan como avanzando Los anticones sigan criticando Pero les sigo a mi Cristo lavando Con tus manos mueven Con los santos mueven Si no quieres adorar Con los tienes que gritar Con tus manos mueven Con los santos mueven Si no quieres adorar Con los tienes que gritar A la banda Dios que vive A la banda Dios que venga A la banda Dios que vive A la banda Dios que vive ¡Suscríbete al canal!